Y quédate con... El Alargue El INE presentó los avances del trabajo Censal La actualización cartográfica avanza a buen ritmo en las ciudades capitales y se trabaja en municipios y áreas dispersas La boleta Censal se socializa y recibe aportes para elaborar el cuestionario en consenso El INE trabaja para fortalecer el proceso Censal responsable, eminentemente técnico, que al final de este proceso nos dé datos de calidad Y esperamos que puedan reflexionar las autoridades que se han pronunciado en Santa Cruz y de esa manera poder asistir a la reunión del próximo 11 de octubre Con diálogo y transparencia, el censo con consenso avanza ¿Aceptas, hija mía? Amor ¡Gané! ¡Gané! ¡Me voy a catar! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Me voy a catar! ¡Me voy a catar! ¡Sí! ¡Él también ganó! ¡Felicidades! ¡Por la compra de un TV o cualquier producto de Skyboard! Los representantes de Santa Cruz también van a tener la oportunidad de explicar su propuesta técnica y una vez más poder fortalecer el proceso Censal a través de este intercambio de criterios eminentemente técnicos dentro del proceso Censal Con diálogo y transparencia, el censo en consenso avanza Quédate con El Alargue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!